Hola que tal chicas, hoy les traigo un gel de sábila y alquitira con el que van a poder defrir su cabello con un gel totalmente natural ahí les estoy mostrando la alquitira y la sábila ya la sábila ha botado todo el yodo o la alohina tienen que esperar que bote bien toda esa sustancia porque les puede irritar la piel bueno ahí les estoy sacando la pulpa a la alquitira luego toda esa pulpa la voy a dejar reposar en agua para que bote como una baba así que la lana de la sábila bueno así está mi cabello, lo tenía trenzado, se ve súper seco bueno ya la dejé ahí como dos horas, dejé la alquitira y ya ha botado toda su baba o sea si la dejo más creo que botaría más ha botado la mayoría bueno le estoy acabando de sacar la pulpa para luego llevarla a la licuadora con la sábila este gel les ayudará con el crecimiento y a hidratarlo también controla el fritz los ayudará a eliminar las células muertas del cuero cabelludo el no parálogo el que la sábila nutre, repara y fortalece el cabello tonifica la hebra y le dará brillo, con estos dos ingredientes vamos a obtener un gel totalmente natural libre de químicos que va a fortalecer el cabello y se lo va a hidratar le estoy retirando toda la pulpa a la sábila, creo que con ese solo pedazo me dio me rindió bastante la voy a llevar a la licuadora con un poquito de agua, solo la baba que botó la alquitira y luego la voy a colar, les recomiendo que mejor la cuelen con una media panty o un paño porque me dejó un poco de residuos a la vez la colado con el colador bueno le voy a mostrar cómo me definí el cabello con el gel no me dio mucha fijación pero me duró como 4 días ya mi cabello está súper largo si se recuerdan cuando me hice el corte todo eso estaba súper raspado incluso ahí tenía una raya miren qué lindo define el cabello o sea miren cómo el cabello va cogiendo su forma les va a quedar súper suave el cabello para nada se lo va a dejar duro lo único que no me gustó fue que en vez de haberlo colado con la media panty lo colé con el colador y me quedaron residuos miren qué suave deja el cabello o sea miren qué suave se asimila ya mi cabello está súper largo porque he estado porque he estado aplicando muchas cosas goteros lo cual les voy a dejar en la cajita de descripción y así quedó mi cabello espero que prueben el gel les aseguro que no se arrepentirán suscríbanse al canal denle like compartan nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!